¡Hey que pedo patos! ¿Cómo están? Espero que estén super chingados bienvenidos a Mulaca Aquí hay un chinga cosas que hacer, creo Ok, vamos a ver donde está el signo de interrogación ¡A la madre! ¡Sacan las paradas! ¡Dajar con ahí la música! ¡Llámalo! ¿No podemos ir para allá? Bien, pues supongo que tengo que ir rodando ¿Qué están haciendo, eh? Eh, vamos para acá ¿Qué? ¿Cómo que no puedo, eh? ¡A la mierda! ¿Qué es esa ma... ¡Hola perro! ¿Por aquí arriba? ¡Eh! ¡Aquí hay una puerta! ¡Oh! ¡Ah, puta puya! ¡Ah, ya vi el... ...donde se abre! ¡Oh, oh! ¿Robó almas? ¡Vale perros! ¡Hala! ¿Qué esas cosas son? ¡Oh, eres estúpido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Los Ghost Riders, güey! ¡Ah! ¡Ya sé, pero los Ghost Riders no me dejan! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No te me escapes! ¡Ale perros! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Mialma! ¡No! ¡Vialma, idiotna! Yeah, sí. No, no. Va a estar la otra vequilla. Dale, perra. Ahí está. Sí. 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 ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Olé! ¿Qué es eso? ¡Pocionesco! ¡Ah! 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 ¡Protéjanme! ¡Dioses! ¡Ah! Pero no me han hecho que ingresarme. Por lo que estés aquí. ¡Sí! Seguidad... Muy bien. Ahora ya podré ir a donde. Están enfrente de mis ojos. Ahora ya sepa que es esa madre. Me protege de los rayos láser, de esas cosas. Vamos a agarrar más. Ah, si mi arma, wey. Que no puedo agarrar esa. ¡Listia! ¿Por dónde era, wey? ¿Qué hay arriba? Una de esas cosas, ¿no? Espérate. Espérate. ¡Hala! Y... Ya, vamos. Comence a subir ahí. A ver, vamos. Voy a... Subir ahí. La perra Quítate Ya puedes volar ya A ver aguanta Me sube esta piedra Lo ves por acá Qué Ah esta mami me impedió volar Oh el estupido Y luego ya podría ir para allá Sí Lleguen los Pinchas chingadas Pinchas escorpiones Se la comen se la comen se la comen Uy Ah Ya Parate Taché la rolaza Se te vi we A su puta madre Que se llama Watakari Estos gigantes Son comunes en climas húmedos A diferencia de los Apowa Los catagal No pueden derribar a sus enemigos Utilizando aire comprimido Eso luego lanzaría su enorme lengua Y amarra A la ¿Quién hizo eso? Amarrarán a su presa Una vez inmovilizado El Watakia se llevará a su presa a la boca e intentará comerlo La leyenda cuenta que los Watak Watakaris Watak No siempre fueron hostiles Pero Cuentos recientes Claramente muestran que la cantidad de ataques de Estos apos van en aumento ¡Ah! 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 ¡Vete! Voy a hacer super power ¡Nel perro! ¡No! ¡Oh! ¡Muestranme el... ¡Las! ¡Woo! ¡Ah! ¡Si le di! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ale, perro! ¡Ah! ¡Los radas! ¡No! ¡My alma, perro! ¡Ah! a esta vez me gané de tostos e muy bien lo que es pelux Pero no encuentro a este vato ¿Dónde está? Ahí vamos donde estaba el Rage Laser Ah, sí, mi alma Ven para acá, güey ¿Dónde chingados vas? Te necesito para vivir No, hombre Creo que era por acá Sí, sí, aquí era Protéjenme Eh, quien sea Recuerden que aquí no Jesus, no, aquí no aplica Sí, te vi, güey Nada más me estaba haciendo Venga, toma Bye, bye, bye Au Ah, no se puede porque está esta cosa No 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 hay alma, perro Dale, al de este, güey Ah, malditos Boss Riders Quitense Ahí está ya ¿Qué es eso que está aquí? Dame, dame Vamos al imbécil Ya se fue Ay, mira Qué bonito, eh Hay que Ver qué rayo hay aquí Vamos a agarrar esto Ok, de aquí sale La cosa esa Aquí está La Aquí está ¿Qué? ¿Motas? ¿Qué es que no te vi? Eh ¿Ves? Esto creo que va por acá Aquí vemos esto Ahí gira Nomás es Ah, nomás es uno No Está listo Ahí está Vamos a ver cómo Vamos Va girando este pedi Ah, no manches, güey Apúrate, estúpida, güey Apúrate, estúpida, güey Apúrate, estúpida Porque luego ¡Utta! I need protection Es Ahí va, ahí va Ah, mi alma Me va acá, hija Tú Chinga Madre Ya, ya se Eh Chapa Chapa Casa Madre ¿Su esposo estará dentro de esas piedras? Ah, no, güey Tengo Que buscar su esposo Porque ella tiene una de esas cosas Y así podría pasar Ah, ok Debería estar Por aquí Oh ¿Estás a estas madres? Ah, protéjame, dioses De De todo ¡Ale, perro! Muy bien Debería estar por aquí, ¿no? Ah, estúpida Hey ¿Es él? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué está pasando? Lo intenté Realmente lo intenté Encarar A la bestia Estaba justo ahí Frente a mí Pero Ya era muy tarde Un solo golpe Es todo lo que necesito Para acabar conmigo Debes hacer algo Segurame Eres el único Que puede hacerlo Me ocuparé De su cuerpo Cuando termines Con el monstruo Búscame de vuelta En el asentamiento Lo que le pasó A mi hija No puedes dejar Que le pase A nadie más ¿Qué? Ah, está la bestia We Unos pichos chingazos Con él No Nah Ay, ¿por qué es que era? Nah No es justo A la perra A la perra A la perra No A la perra A la perra A la perra A sapitoo A A A A A Estúpido oco de survivor Vengase, vengase pa'ca Esa rana se está ¿Se quemó sola o qué? Vengase, 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 vengase La forma menos desarrollada de los ganokos A esta edad los kubeishi son aún extremadamente ágiles manteniendo fuerza impresionante De acuerdo a numerosas leyendas los ganokos no son inherentemente malos o buenos Simplemente son pero De acuerdo a avistamientos recientes se les ha vinculado a la desaparición de algunos infantes A diferencia de sus contrapartes desarrolladas los kubeishi tienen un prominente punto débil en la espalda baja En combate el kubeishi intentará aplazar a sus enemigos con sus poderosas manos Oye, cább fields ¡Vengase! 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 ¡Hala! Tranquilo viejo Creo que ya se erojo No sé si esto lo va a matar o no sé ¡Hala! ¡Hala mierda! ¡Mi alma estúpida! No No se sale de ahí el vato ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No pelotes! Vamos a bailar porque... Mi alma no hombre ¡Eh güey! ¿Cómo estás? Ah, se regresó para allá Muy bien Ya llegué Ahí está Dame mi premio ¡Gracias! 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 Sabía que lo que decía de ti era cierto ¡Toma! Ya sé que no es mucho Pero espero que te sirva en tus viajes ¡Gracias! ¡Muchacha! ¡Muchos thank yous! Y bueno gente ¿Qué es lo más grande de hoy? ¡Mulaka! Ya saben si les gustó Pues compártelete en favorito Este video de este gran juego Es una mexicana de shit ¡Motafaco! Que ya saben Se la lavan ¡Cuídense mucho! ¡Chao! ¡Bye!